Vamos a guardar este día entre las horas, para siempre. El cuarto a oscuras de Bucs y la lluvia, tu a mi lado descansando de amar. Tu cabellera en que el humo de mi cigarrillo flotaba densamente, y mantado como una mano acariciando, tu espalda como una llanura en el silencio y el declive inmóvil de tu costado en que trataban de levantarse como de un sueño mis besos. La atmósfera pesada de encierro, de amor, de fatiga, con tu corazón de virgen odiándome y odiándote. Todo ese malestar de ese momento ahito, esa convalescencia en que nos buscaban los ojos a través de la sombra, para reconciliarnos. Tu gesto de mujer de piedra, última máscara en que a pesar de ti te refugiabas, domesticabas tu soledad. Los dos nuevos en el alma, preguntando por qué, y más tarde, tu mano apretando la mía, cayéndose tu cabeza blandamente en mi pecho, y mis dedos diciéndole, no sé qué cosas a tu cuello. Vamos a guardar este día entre las horas, para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!